Señoras y señores, les presento a el loco de los laterales ¡Suscríbete al canal! Desde Stagreb, levantando 100 kilos con mancuerna en cada brazo desde los 5 años Oriundo de la capital de Croacia, con ustedes Petar, loco laterales, Bokai ¡Suscríbete al canal! 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 los laterales aunque no hay ningún misterio para empezar este jugador saca los laterales tanto del lado izquierdo como del lado derecho porque tiene 18 en saques de largos y hay que aprovecharlo no me importa que se cruce toda la cancha para hacer un lateral el muchacho lo va a hacer porque tiene dos misiles en los brazos y después en saque de banda lo que hago es pedirle que lo jueguen largo por lo general siempre está el delantero que justamente le cae acá la pelota pero muchas veces también sube nuestro defensor a cabecear la jugada es verdad que sólo vimos dos goles pero bueno tengan en cuenta que van pocos partidos que estoy dirigiendo a este equipo todavía estamos en septiembre y sin duda hay mucho por mejorar dejo hasta acá este vídeo no te vayas sin dejar tu suscripción porque si no el loco en laterales te va a agarrar y te va a tirar con los brazos al medio del área un comentario un like y nos vemos en el próximo vídeo i'll be cruising in my lane fast call it high speed i've been working hard y